Hey damas y caballeros, que pasa chachos maravillosos del planeta tierra, que sepáis que la batalla de los chachos de ayer, del vídeo de ayer, en realidad lo he ganado yo, o sea, yo no es por nada, no quiero ofenderos, pero hombre, mi comentario es el más votado de todos, mira que yo le he dado like a otros comentarios para darles la oportunidad, pero me voy a tener que autorregalar 15 dólares, no, es broma, tranquilos, no, el que ha ganado ha resultado ser este señor de aquí, Eric Daniel Fajardo Huertas con 78 likes, te voy a dar un like más, 79. Pero ojo eh, si gano los 15 dólares te envío unos canelones con espinacas, hombre, espero que cumplas con tu promesa, yo te voy a enviar ahora mismo en directo los 15 dólares, mira, mi correo de Paypal es este, espero que sea cierto y no mande 15 dólares a alguien random. A ver, eh, me tienen que hacer aquí códigos de seguridad y no sé qué cagadas, tío, en serio me estáis, me estáis haciendo hacer esto en medio de un vídeo, bro. A ver, enviar dinero, se lo enviamos al señor este de aquí, hermano, hoy es tu día, hoy, hoy es tu día, hoy es tu día, bro. 15 dólares, ganador de la batalla de los chachos, la semana que viene haré otra, así que atentos a mis vídeos, nunca sabréis cuando lo voy a anunciar, así que atentos a mis vídeos. En fin, enviar a un amigo, por supuesto, es mi colega de toda la vida este señor. Pues ya está, enviar pago ahora mismo, pues ya está, tío, le he enviado 15 dólares a este señor, hermano, enhorabuena. Que sepas que estoy esperando impacientemente por los canelones con espinacas que me has prometido, pero bueno, si no me podéis enviar canelones con espinacas, al menos seguidme en Twitch que tenéis los enlaces ahí abajo. No sé, tío, a Ikea le apetece mofarse de las nuevas consolas, Ikea es bastante curiosa, ¿no? Es una empresa para quien no lo conozca, si vives debajo de una roca o algo, no sabes lo que es Ikea, yo te lo digo. Ikea es básicamente una tienda de muebles, de cosas de casa, en el que básicamente puedes comprar muebles, creo que no hay mucho más, pero es bastante popular, al menos aquí en Europa, yo no sé si en América lo es, no lo sé, no sé. El tema es que, bueno, se les ha dado por hacer lo siguiente, fijaros, como las consolas son dos consolones, la Playstation 5 más consolón que la Xbox Series X, todos sabemos que la Xbox Series X es un consolón, pero bueno, no tanto como la Playstation 5, la Playstation 5 en cuanto a dimensiones, pues, hombre, es más grande en lo que hay, pues son dos consolones bastante curiosas, ¿no? Bueno, pues para mofarse de estas consolas en plan, oye, es que como las nuevas consolas de nueva generación son tan tremendamente grandes, pues vamos a hacer como una especie de maqueta o una especie de movida de cartón, pues para que veáis un poquito cómo quedarían estas consolas enormes con vuestros muebles del Ikea. Oye, en verdad está de puta madre, si lo pensáis, es en plan, tío, son consolas tan grandes que te permiten ver en la tienda cómo quedarían las consolas con tus muebles, porque son tan grandes que no hay forma de meterlos en algunos muebles. O sea, fijaros, la Xbox Series X es un cubo enorme, es que es como un cubo de basura pequeño, literal, es que es eso, es como un cubo de basura pequeño, y esto parece una consola que hizo Alienware, ¿conocéis Alienware? No sé, si sois gamers deberíais conocer Alienware, pero parece que es como una, es como si Alienware, joder, es como si Alienware decidiese haber hecho una consola y le sale una nave espacial, ¿no? Pues yo qué sé, viene de Marte o algo, no lo sé. Pues entonces Ikea coge y dijeron, hostia, vamos a mofarnos de esto, ¿no? Y de hecho pone un texto ahí que me hace mucha gracia, ojo al tacto, el texto pone qué medio de Ikea, es decir, qué forma, o sea, qué mueble de Ikea, puede ser capaz de meter estas nuevas consolas que son gigantes y que son un meme para la gente. Literalmente es lo que pone el texto de ahí, o sea, fijaros, y hasta Ikea dice que la Playstation 5 es un consolón, de hecho el texto lo puso en el de la Playstation 5, porque es un consolón. La gente piensa que miento, no, ey, yo no estoy mintiendo, yo te digo la verdad, bro. Y también la verdad es que, oye, las dos consolas son tremendas. Aunque me hace mucha gracia, la Xbox Series X parece que la hicieron totalmente normal, pero la Playstation 5 la han hecho más thick, ¿no? En plan, oye, vamos a hacer la más gorda aún, porque no es así de gorda, pero vale, o sea, ¿qué bicho es ese, tío? En fin, yo no lo sé, no lo sé, pero bueno. Ey, si queréis ver cómo es de grande una consola de nueva generación que aún no habéis visto en persona, id a un Ikea y veréis los cartoncitos, porque así lo veis y decís, hostia puta, madre mía, que ida de olla, ¿no? Increíble, increíble, tío. Aunque más increíble los memes que hicieron la comunidad con estas consolas. Todos sabemos que la Xbox realmente no viene de Microsoft, sino que viene de Minecraft. Y específicamente no solo viene de Minecraft, sino que viene del Ender. O sea que, oye, yo creo que podemos decir que la Xbox Series X es oficialmente un producto del inframundo. Me encanta, la verdad, es increíble, consolón. Luego también esto a Homer Simpson yo creo que sería increíble, en plan, oye, la Xbox Series X es una chimenea muy maravillosa. Todos conocemos el meme de la chimenea de Xbox Series X, aunque ese vídeo que hemos visto originalmente es más fake que la madre que me parió. Pero, ey, en verdad no lo sé, sinceramente, ahora tengo mi duda. Que hay gente que dice que fue verdad y hay otra gente que dice que no, yo ya no sé ni qué creer. Y sinceramente me la suda. Tranquilos, vuestra Xbox Series X, si tenéis una, no va a explotar ni va a echar humo de esta manera. Pero bueno, los memes merecen la pena. Por ejemplo, vemos las dos torres, esto es muy cruel, me cago en vuestra madre, joder. Pero bueno, al menos te sirve de barbacoa, oye, de barbacoa yo creo que también puede servir. A ver, os acordáis de la consola de KFC, ¿no? Que puedes meter pollo dentro y literalmente se te cae entre el pollo mientras juegas a videojuegos. Eso no sé si se ha quedado en una broma de KFC o si fue de verdad cierto, pero vamos, eso me pareció la hostia. Me pareció la polla, ¿eh? Y bueno, y luego chimenea de una casa dibujada por niños. Me encanta, en verdad esto es una obra de arte increíble. ¿Cómo sería una Xbox Series X y una PlayStation 5 si fuesen coches, vale? Hombre, la Xbox Series X sería literalmente el típico Mercedes 4x4. Ey, la verdad es que yo lo veo bastante bien. Este es un Mercedes que, bueno, tiene un diseño muy rectangular y muy negro. La verdad es que le hace justicia a la consola. O sea, miradla. Es un cubo. Es rectangular. Es negro. Pues tienes tu Mercedes, tío. O también, pues tienes tu BMW, ¿eh? La PlayStation 5 es tu BMW descapotable. No por la potencia, sino porque literalmente el diseño de la consola es otro rollo. Es más estilizado, o sea, quieras o no, es más estilizado. No sé cuál es tu concepto de estilizado. Espérate, antes de que alguien se ofenda, porque aquí la gente tiene la piel muy fina. Joder. Estilizado RAE. Que no me pongan en el acto de estilizar, por favor, que los conozco, tío. Hacer que algo parezca más delgado de lo que es especialmente la silueta corporal. La PlayStation 5, si es que lo estoy diciendo. Chacho, es verdad. De hecho, tú ves la PlayStation 5 y es como... Es como así, ¿sabes? Con esas curvaturas, pero por dentro tiene una chicha enorme. Xbox lo ha hecho menos estilizado porque lo han querido hacer así, porque les gusta ese estilo y ese diseño. A mí me gusta el diseño de la Xbox, no os ofendáis, por favor. Que aquí, Dios mío, oh, Dios mío. Se ha reído de mi consola que me da dinero, tío. Mi consola me da dinero. No, tío, tu consola lo único que hace es chuparte del bote y ya está, tío. O sea, ya está como todo el capitalismo. A las compañías les importas una mierda, ¿sabes? Si tú adoras una consola, tienes un problema. O sea, de adorar, de endiosar, ¿sabes? Es lo que hay. Consolones y ya está. BMW y el Mercedes. Bueno, y luego la PlayStation 5. Yo creo que si quieres recrear la sensación de tener una PlayStation 5 en tu casa. Yo creo que una PlayStation 2 la tenemos casi todo Dios. Y luego un archivador blanco. Y ya está, tío. Ya tienes tu PlayStation 5. ¿Para qué coño quieres más? Si, total, juegos de PlayStation 5 apenas hay. Que tienes el Demon's Souls de exclusivo. ¿Y qué más? Y el Astros Playroom. No te pierdas nada. Así que eso, hazte eso. Y hasta que no salga algún juego exclusivo más, fácil, fuerte. En fin, es lo que hay. Razones de por qué Xbox es mejor que PlayStation. PlayStation, Xbox, guerra civil. Y te ponen un huevo frito encima de una Xbox. Yo aquí, yo personalmente discrepo. Yo creo, ¿eh? Hombre, yo no es por nada. Me da la sensación. Me da la sensación, chachos, que esto, el meme del huevo frito tiene más sentido en una PlayStation 4. Todos conocemos la PlayStation 4 como esa consola que hizo un ruido increíble. Parecía un avión a punto de despegar. Y hay gente que literalmente cocinó carne con una PlayStation 4. O sea que sí, podemos decir que oficialmente PlayStation es mejor que la Xbox, pero porque puedes cocinar carne encima. Yo creo que eso es la hostia, en verdad, ¿eh? Pero bueno, en fin. Y bueno, no olvides bañar tu PlayStation 5 después de sacarla de la caja. Supongo que si hay alguien que es paranoico con el tema del COVID, que ojo, ¿eh? Todos tenemos nuestro... Todos tenéis derecho a estar paranoiados con el COVID. Yo conozco a gente afectada por el tema. Mis respetos, ¿vale? Pero bueno, si te apetece romper tu consola nada más tenerla y bañarla, pues porque piensas que esté contaminada, estás en todo tu derecho de hacerlo. Oye, si tienes esa inteligencia artificial, me alegro mucho, bro. En fin, gracias a mis dos últimos chachos del canal por convertiros en miembros y ser gente tan maravillosa y tan sexy. Gracias, sois unos cracks. Recuerden que por tan solo 1 euro, 1 dólar al mes, os podéis convertir en miembros del canal y seréis así de maravillosos. Y por supuesto, like y me gusta y todas esas cosas. Y por supuesto, estad atentos a todo lo que voy subiendo a este canal. Suscribiros, hermanos, suscribiros. El suscriptor número 100.000, a ese suscriptor le daré un regalo. No sé el qué, algo le regalaré, pero le regalaré algo. Al igual que le he pagado 15 dólares a un señor random que no conozco al principio de este vídeo, le regalo algo a mi suscriptor número 100.000, porque puedo y quiero. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerden que la vida es hermosa y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chaito, chaito.